Y volvemos aquí a CoinAuto porque Pablo tenemos novedades, la Spin está entregando General Motors una nueva versión. Sí, hoy tenemos el agrado de presentarles la Spin Active, la versión Cross de la Spin que ya se comercializa desde hace casi dos años en nuestros salones, con muchos cambios sobre todo desde el punto de vista estético que la hacen muy linda para que todos puedan aprovechar las grandes virtudes que ese vehículo tiene en cuanto a confort, en espacio interior, andar sobre todo y además con una estética muy moderna. Parece como más robusto el vehículo, preparado con las cubiertas también como para incursionar en algún escenario pedregoso de nuestras sierras cordobesas, algún escenario para disfrutarlo en familia. Sí, sí, es una moda que se ha puesto desde hace ya muchos años en todas las marcas, crear algún vehículo outdoor o cross para que puedan utilizar su vehículo fuera de la ciudad y además con todo el confort que tiene el vehículo en ciudad. Claro, con unas comodidades porque tiene capacidad para justamente ocupar la familia completa, hasta llevar un reel, llevar una tabla de surf o llevar bicicletas muy bien protegidas dentro del vehículo. Sí, 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 es un vehículo, un monovolumen con mucho espacio interior que destaca por encima de toda la competencia, con un baúl con el doble de capacidad de cualquiera en su segmento y con un motor muy potente y muy cómodo que la lleva muy bien, con dos versiones, una versión manual y una versión automática que también brinda comodidad. Hoy en día las versiones automáticas están demandándose cada vez más y como les decía, con un excelente andar que es lo que más destaco del vehículo. Este vehículo hay que venir a probarlo, tenemos nuestro test drive para que vengan, lo vean y vean realmente la posición de manejo y la calidad del andar del vehículo. Desde el momento del lanzamiento ha tenido muy buena aceptación y ha habido mucha demanda. Sí, desde el momento del lanzamiento siempre tuvimos lista de espera en este vehículo y hoy estamos también, hoy estamos con entrega inmediata porque recién lo lanzamos, pero en cualquier momento vamos a empezar a tener lista de espera nuevamente porque seguramente va a ser muy demandada. Y siguen las impresionantes bonificaciones para los cero kilómetros, por ejemplo, vi aquí en el salón el Ágile con nada menos 30.000 pesos de bonificación. Sí, tenemos una política comercial muy agresiva para este mes de marzo, que esperemos que siga en el mes de abril, pero por lo pronto es por lo que queda del mes de marzo, con grandes bonificaciones para los vehículos de producción nacional, con la intención de incentivar la producción nacional. Tenemos el Ágile con bonificaciones de hasta 30.000 pesos y con la financiación de fábrica, que también tenemos tasas 9.90, así que los invitamos a todos a que vengan y vean este producto que ya está súper probado, todos saben que es un excelente vehículo y que tiene hoy en día un excelente precio.